sí sí ya casi vamos llegando joana quiero ver dame tu mano pero quiero tocarlo no no estás tan helada quizás era quizás quizás era así como nada más el drama y suspenso para la choba mira mira cómo va ese se le va saliendo el líquido ay dios coco en otro mundo está en otro mundo está yo creo que de aflicción tiene la cara la cara de aflicción y la le temblando está es pan comido más cuando te dicen respires sí no es por nada pero qué yo también pero no voy a aguantar la gana mirar de todo está yo siento que cuando no le ponen la vacuna depende también la mano de la persona porque hay personas que te la ponen así bien suave y otras que son bien pesada plaza te la ponen como camote yo el otro día tenía mano de 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 pluma ay no ay no a ver qué tal nos va a ver qué tal nos va hoy es que lo que pasa es que unos estamos en una fila de allá y otra fila de ella en otro mundo está en otro mundo está en otro mundo está le dio en otro mundo ajá eso no había entendido este de ni más qué ya va llegando vale ale ya va llegando solo tienes que bajarte lo sigue vaya fácil a ver si para allá para que le pongan la vacuna y todos con el baño son los nervios cortos y que tranquilo no no si son los nervios son los nervios oya nuevas nombrando anda julio en otro mundo anda ybeing seguramente imagínate que unas mujeres más más dificil porque una mujer tiene que maquillarse que echarse esto, lo maquillen así, anden no, no, no tenemos que andar lindas, impecables pero para verte bien bonita, o sea, no es necesario para verte bonita maquillada pero ahí está en vos si quieres maquillarte o no si, mira raro o sea, más cortito pues, más cortito igual que mi hermano, mi hermano lo tiene así bien largo, le digo, quítate ese nido de huacachillas le veo bien no, pues es que el de Paul le miran bien, pero mi hermano no mi hermano es como que el nido de huacachillas le ve si, si, es colocho, es bien colocho si hay como ver, hay como ver, hay como ver a los camarones, los dos camarones ah, si van nerviosos a la camarones y a la camarones, todo esto es nervioso, mire como tiembla pero es que está nervioso, mire a ver, pero es que está nervioso porque a mí, a mí me vio la cámara y es bien raro porque, o sea, es bien raro que camarones le dan la cámara para mí, pues eso y está bien nervioso porque él nunca se siente así, ni actúa así, ni nada de eso, no, que está actuando medio raro, como afligido, como diciendo, ya me va a llegar la hora y la Fátima está bien raro yo no estoy acercando sí dice que a mí, a tuve que me trae a la Fátima a la Fátima sí eso, lo que dice que ella no le va a acercar ah, ya nos dimos cuenta entonces es la que hacemos nosotros, que pasamos pasaste para ella sí ajá sí no, primero van a dar las víctimas ustedes y después nos vamos a pasar para donde ellos y la Fátima dice ajá, sí, dice, entonces nos vamos a poner nervios sí 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 anda socando ya la Fátima pero ojalá que pasen ustedes primero los grabo y luego pase ella y... no, yo sé que yo me voy a pasar antes tienes que ir para allá gorda ajá te tienes que ir para allá porque yo me voy a pasar no, pero... 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 pero queremos ver también la reacción de ustedes es que yo no voy a llorar ahora y si llora te preocupes te preocupes te preocupes porque no me gusta seguramente ahorita tienes un nervio o qué? no, no hay llor no hay llor ajá, seguramente vamos hemos hecho un trato con Coco ¿qué trato? besos y lloran ni diablos vaya besos y lloran o sea vaya si lloran ajá, cierto y si no lloran no sé besa uno con el saco vaya, vaya, ya está el trato vaya el trato vaya, ya está el trato si por mí, por vos no, espérense, espérense, espérense vaya si la Johanna llora beso con Julio y si Julio llora beso con la Johanna prácticamente ninguno de los dos se van a salvar los besos bien se salvan pero si no lloran los dos vaya yo no voy a llorar entonces va a beso y si la Ale llora le toca beso con el seco y si el seco llora le toca beso con la... no, 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 no aunque llore o no llore de igual manera de igual manera tiene que ver el trato para ver lo que ella estaba diciendo vaya si es cierto es cierto es cierto vaya, entonces lo de Julio y la Johanna sigue en pie ah agarro lo de ellos para que se ponga más interesante tiene que ser una mascada ah vaya, vaya André, Alejandra, Dios pasaste por allá si o si ya vamos a cerquita ya vamos a cerquita o si ya casi señoritas y señoritas ya casi ya casi no llegan las agujas ay es que los tórtolos no avanzan va que es cierto ya están bien ahorita como vemos no sabemos si el sapo bueno el sapo no es padre el sapo no le tiene miedo a las agujas no sabemos ah o si es cierto tenemos que quedarnos la fátima mira como que frío anda mira la llana la llana la llana es como que en otro mundo viendo la tele jajajajaj nada te llana ajaj y la fátima bien con miedo yo no puedo decir mi vaca me rompa con la caminita como ya ajajaj va bien tranquila ajajaj si se ven cada vez así le hace la camarada Sí, Lea De seguro me está diciendo que lo grabes a ustedes porque él está haciendo así Después te pasas para el de él Ahí estamos Uy sí, a Gale ya le va a tocar Tiene nervios también También tiene nervios, ¿y por qué no nos había dicho usted? Mire, si quiere llorar, llore, se vale llorar, oiga ¿Lo podemos ir a grabar? Oiga, no va a tener miedo, oiga, solo respire profundo No le tenga miedo, oiga, mira, yo soy valiente Porque nosotros nos pusimos nerviosos, nos pusimos nerviosos también Ah, también nos pusimos nerviosos Y eso que no Y eso que no le, no ha visto No ve a la aguja, por favor Eso da miedo Le llorándole con usted Mire, ya soy valiente en ese sentido, no ve a la aguja, por favor Solo eso Está bien nerviosa Ah, es que hace porque se puso nervioso Porque está adelante y él está viendo todo Ah, pues sí ¿Por qué crees que yo me había hecho para un lado? Tranquilo, usted respire profundo, oiga Tranquilo, aquí lo vamos a ver Suerce, Álvaro Mira, al nombre le sabía esto Ya le sabía, no había dicho a Paela Hay que ser a Miguiz Hay que ser a Miguile Álvaro Álvaro Sí, mira, está bien nervioso Hasta temblando está Ale, baja la mano Quítate No, ahí te agastro No, está mal Yo tampoco Acércalo, acércalo 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 Guana de Trani Guana, hombre Vaya, tú Vaya, no sintió nada Nada No duele No duele ¿Qué sintió usted? Mala lloración Tu nombre estás esperando La hora de la verdad Que digan tu nombre Me van a mencionar A ver si no Ya pasó, ya pasó, babe Oye, ¿me escucharon? Vamos, Alejandra Vaya No te vayas a poner nerviosa, Alejandra No vayas a llorar, hija ¿Viste? Y si quieres llorar, llora Pero no, vayas a ser gran idioma ¿Oíste? No solamente Ajá Solo cerra las cosas Y respira Camaro bien atento Relájate Relájate Yo no quiero ver Ya estuvo, pues, usted Ya estuvo, pues, usted Vuela, tal vez Me estaba bromeando Ya estuvo La norma, la norma Sigue, la norma Vaya, la norma No, vos no tenés miedo, va Ah, esa es la quebrada, va Sí Ah, es cierto La quebrada Y se me abrió el choc Y se me abrió el demás Bueno, bueno, sí No, mejor aquí Que me duele Solo uno Que me duele Solo uno Ah, pues, sí Sí, ah, pues, sí Ahora, sí No vais a llorar No vais a llorar, normal No, no, no No, no Armando Ah Ponle a ver Ahí va Sosteneme esto Sostenelo Ah, vos sos inyector O sea, que inyecta también a las personas ya estuvo cuela